Muy buenos días a todas mis queridas amigas y amigos del mundo de la moda y del diseño les saluda holguita les envío un fuertísimo abrazo a cada uno de ustedes el día de hoy vamos a ver el patronaje de esta blusita es una blusita estilo camisa con cuellito gola el cuello es cuello camisa pero la parte de arriba es estilo gola y en la parte delantera lleva vuelos entonces vamos a aprender el día de hoy a patronar este modelo el más importante de esta de modelitos son los vuelos el resto es una blusita normal una blusita base si lo importante es solamente la parte delantera si ahí está para que ustedes lo puedan ver si muy buenos días Dios los bendiga muchísimo muchísimo a cada uno de ustedes esta mañana muy buenos días que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana vamos a seguir aprendiendo vamos a ver el patronaje de esta blusita lo más importante es el cuello esta parte del escote son vuelos que lleva acá me habían pedido cómo hacer yo les he enseñado muchas veces los vuelos entonces hoy vas a aprender lo más importante es el vuelo que lleva en la parte delantera así que acompañe mi dime vamos a la acción voy a trabajar en una tallita xs y es la blusa número 111 vamos vamos a empezar por la parte de la espalda super sencillita fácil una blusa base voy a trabajar en la talla xs pero ustedes lo pueden hacer en sus tallas si no hay ningún problema nos cogemos la escuadra y vamos vamos a empezar escuadrando si vamos a coger aquí voy a hacer el alfilito del papel no tan al finito porque si no se me sale el marcador y le mancho mi mesa creo que está bien ahí listo ya ahora sí tenemos hecho las líneas bases que es la línea a y la línea de lomo voy a prolongar esta línea o alargar que hay aquí que me está estorbando era la gota ya ya que tan transparente es que ni lo vi bueno entonces vamos a poner el talle de la espalda y el talle delantero es igualito no igualito a ver talle de espalda 42 si entonces vamos a poner 42 de la línea a vas a bajar 42 si y el largo de la blusita le puedes dejar en 58 por ejemplo de la cintura puedes bajar 15 centímetros si bájale 16 16 centímetros de la cintura bájale 16 aquí es 42 42 42 y de ahí bájale 16 58 entonces vamos ahí vamos a unir estas líneas allí esta es la línea de cintura ya ahí está vamos a subir el costado la medida esta es la línea de cintura donde está tu cintura de la cintura vas a subir tu medida del costado si y la medida del costado es 21 centímetros entonces de la cintura tú vas a subir 21 centímetros vamos ahí subes 21 centímetros si si alguien está preguntando por qué no cose su máquina las telas licras debe estar descalibrado cuando está descalibrado no te cose la tela licra eso es un técnico lo arregla dale la tela licra y el técnico que te deje cosiendo la tela licra ahí te arregla bien si no te deja cosiendo la tela licra entonces el técnico no puede arreglar esa máquina gracias Norma Villegas un fuerte abrazo si ahora amas tus reglas pero es muy caro el envío de verdad mucho muy caro es que mi país es dolarizado y de aquí mandarte muy caro de México también es demasiado caro para tu país vamos ahí ya una vez tenemos la línea A la línea B la línea C y la línea D ahora vamos qué vamos a hacer vamos a empezar por la línea A poniendo extensión de escote como ya es para una señorita igualito le pones 7 centímetros 7 medio ancho de espalda es 32 la mitad sería 16 pones 16 centímetros caída de hombro ponle 3 centímetros igualito en la línea B vas a poner 16 y vamos a unir estas mismas entonces vamos así allí allí vamos a poner la cuarta de busto si de la talla XS es 22 entonces tú pones de lomo para acá 22 centímetros acá puedes meterle un poquito puedes dejarle en 21 porque es una blusita y acá abajo le puedes dejar de 22 y medio entonces vas a unir de esta manera costado y haces allí esta es una talla XS para una persona de altita puede ser pequeñita siempre les he explicado el talle depende de su estatura ahora vamos a coger la reglita y vamos a hacer la sisa de espalda coges ahí acomodas solamente este pedacito la sisa ahí está y como lleva atrás cuello solo vas a bajar 3 centímetros de la línea A y haces con una reglita gota esto ahí está y listo tenemos la blusa número 111 estoy trabajando en la talla XS talla XS ya tenemos nuestro delantero esto es lomo tienes que cortar doblada la tela significa lomo doblas la tela y ahí pones tu molde recuerda costura donde vas a dejar hombro sisa costado y para el dobladillo nada más aquí en el cuello no lo dejas ahora vamos por la parte delantera de acá le voy a poner 25 centímetros acá y ahí voy a escuadrar aquí voy a poner la escuadra para hacer lomo allí la blusita es de una niña pero tranquilamente tú puedes trabajar hasta para ti en grande obviamente ya saben las personas super grandes tallitas grandes con pinzita al costado como es una niñita solamente vamos a subir dos centímetros porque no es digamos una persona con bastante busto de la línea B solamente voy a subir dos dos si subo dos centímetros y ahí vas a poner la cuarta de busto que es veintidós cintura veintiuno y cadera veintidós y medio cuánto subí acá dos cuánto debo subir acá abajo subes dos porque no vamos a hacer nada de pinza subiste acá dos acá abajo subes dos y esa parte que subiste dos coges la regla curva y lo haces de la siguiente manera lo pierdes allí dónde va a ser tu cintura acá igualito subes dos aquí va a ser tu cintura aquí cuánto subiste dos ahí va a cuadrar tu costado veintiuno centímetros tanto espalda y delante ahí está sí ahora extensión de escote vamos a poner seis seis medio ancho de espalda era dieciséis pero como estamos rebajando uno sería quince quince aquí vamos a bajar no vamos a bajar que a cuatro sino bajemos solamente tres y medio porque es una niña sí ya no mucho ahí está ahora vamos a poner la mitad de la línea B en forma recta tomas ahí la mitad y ahí vas a señalar para poner la medida de pecho es es treinta la mitad sería quince acá también pones quince ahora si coges tu reglita sí te dice sisa delantero es esta sisa delantero y vamos a coger y vamos a unir los puntos voy a mover un poquito porque necesito ubicar la regla coges ahí unos puntos coges del punto pasas por el otro punto y llegas ahí está sí ahí está vamos a poner seis centímetros vas a bajar de la línea a seis y ahí vas a coger con tu reglita gota o tómale el contorno de cuello tómale el contorno de cuello sí ahí está listo sí ahora recuerda por dónde va la blusita va a meterse a ver mi pregunta por dónde irá a meterse la blusita atrás va a ir adelante adelante tiene que ir con botones y ojales para que pueda ponerse la blusita si no no se va a poder poner la blusa entonces cómo hacemos sí vamos a salir sí para el cruce podemos dejar de dos y medio la mitad de dos y medio es uno con tres raíta entonces en lugar de poner uno y medio pones uno con tres raíta acá voy a cambiar de marcador el cruce va a ser de dos y medio la mitad de dos y medio pongo uno con tres raíta uno con tres aquí voy a anotar uno coma tres igualito acá uno coma tres entonces ahí tú vas a unir esto ya y de aquí vas a salir después de eso fuera de eso tú sales dos y medio y de ahí para el doble es que va tres y medio entonces total vas a salir de la raya roja para acá tres y medio acá voy a poner tres coma cinco igualito tres coma cinco entonces ahí tú haces esto el cruce no queda de tres centímetros sino queda de dos y medio por si pasa ahí está entonces esto sacas así ya entonces tenemos hasta aquí es uno coma tres y acá es tres y medio ¿sí? entonces ya tenemos nuestra esto sácalo así ahí está ¿sí? listo para recortar eso es todo nada del otro mundo sencillito facilita la blusa alguna alguna preguntita Miguel Ponce te envío un fuerte abrazo Marta Larcón bendiciones buenos días Hermelina Marqués bendiciones Lucita Santos Leticia Romo Carmen Escobar Zayda Hernández un fuerte abrazo Daisy Vaque bendiciones Blanca Alboleda bendiciones Miguel Ponce saludos desde la ciudad de México bendiciones maestroguita Jovita bienvenida tenemos amigas fieles que no se pierden en nada vamos entonces vamos a recortar si si eres talla grande ¿qué haces? haces una pinzita aquí subes tres y aquí haces pinzita y si eres más grande de aquí bajas tres perfecto si no solo dejas con tres centímetros de pinza al costado ya cuántas veces les he enseñado en lucitas ahí está espalda esto súbela así pórtale ahí ahora imagínese la tela por ejemplo podría ser para hacer este de la misma tenía que ser una telita da da cron sí que no hay diferencia de derecho ni revés sí poquitito nomás pero casi no hay diferencia entonces tú puedes virar de la misma forma ya te voy a indicar ahora si es una tela que es revés y derecho y se va a notar entonces ya te voy a explicar que no puedes hacer así sino que tienes que sacar la piecita que va a ir el ojal y el botón tienes que cortar aparte y sobreponerle sí ahí no puedes hacer eso tienes una tela que tiene revés y derecho sí tiene revés y derecho entonces tú solamente sacas un centímetro aquí esa es tu costura porque vas a poner tu tira tu pedacito vas a coser aquí sí la tirita este es para poner pongamos que este lado es derecho tú doblas para acá no por dentro sino doblas al revés doblas para acá déjenme hacer primero el doblado donde pones donde pones pello aquí doblas acá dos y medio ya entonces esto va aquí ¿dónde vas a poner el vuelito? los vuelitos metes aquí así pongamos que este es el vuelito ¿no? el vuelito va ahí tú coces ahí y coces acá y ya queda el vuelito ahí esto va a formarse ¿sí? de dos y medio estoy dejando ¿sí? hasta puedes dejar de dos centímetros el ancho de esto dos centímetros también puedes dejar bien finito pero dos y medio está bien para la talla porque ya es grandecita ¿sí? ahí está creo que está muy entendible la clase ahora vamos a poner vamos a cortar para para el vuelito ¿sí? vamos esto pueden utilizar una tela dacron o crepe ¿sí? miren el vuelo ahí está ahí está el vuelo ¿sí? ahí está el vuelo llega más o menos hasta la altura casi a la cintura más o menos por aquí no más deberíamos dejar entonces tu vuelito debe ser coges desde acá hasta acá 30 centímetros y también viene un poquito recogido al cuello unos hechos unos ¿qué son? tablones encarrujado va un poquito casi no un poquito viene así también pegado acá y hasta acá entonces vamos a dejar de unos 35 en total ¿sí? hay dos formas como tú puedes sacar en caracol o campana ¿sí? caracol o campana ¿sí? saquemos en caracol ¿ya? vamos a sacar un caracol aquí vamos a ver si podemos sacar un caracol así para sacar un caracol necesitas hacer esto coges allí haces esto haces una cruz aquí para empezar acá puedes poner cuatro cuatro a cada lado haz un círculo primero cuatro un redondito haces así cuatro ¿verdad? entonces de cualquier lado tú vas cogiendo así coges así acá podemos dejar igualito cuatro coges coges del filo pasas por los cuatro acá en este ladito puedes dejar cinco vas aumentando porque al filo empieza angosto acá llegas a unos seis siete centímetros dejamos siete estoy calculando esa es la idea ¿no? siete y acá podemos dejar de ocho ocho y acá podemos dejar de diez ¿sí? pues vas así al diez ¿sí? ¿cuánto es lo que lo que lo que era treinta y cinco tú vas a medir aquí ¿verdad? este contorno así ¿sí? porque vamos a a pegarle ¿no? a pegarle entonces esto viene así hay que recortar ya acá va diez y acá dejémosle ya también de diez 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 ya creo que está suficiente vamos a recortar antes de pegar en la blusita el caracol que debes hacer un dobladillo pañuelo el caracol te va a formar más estas como fonditas como tabloncitos ya 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 está dando la vuelta el papel para poder cortar este círculo de aquí lo vas a sacar ya, esto sale esto no vale, ahí queda entonces tú haces el dobladillo pañuelo esto va a quedar así o vas poniendo recto recto a ver, 35 era suficiente, aquí ya salió de más vamos a medir 35, como lo mides 35 de aquí, así dando la forma dando la forma vamos a ver la forma, desde aquí un poquito más no importa, después lo puedes cortar uy, me da 35, por aquí me da por aquí me da lo saquémosle ahí ya tenemos aquí la blusa, verdad hasta donde le íbamos a poner hasta más o menos por aquí así de unos de la cintura unos 8 centímetros hasta aquí le voy a poner de la cintura subo 8 ahí voy a empezar a poner puedes poner hasta donde tú desees haces tu dobladillo pañuelo y esto va aquí ahí, ahí tienes que coser esto va cayendo así esto va cayendo así 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 yo estoy asentando pero usted no pone nada tablón yo lo estoy haciendo así allí y acá veo que viene esto así como da la vuelta acá al filo ahí vamos a poner unos alfileres voy a coger unos alfileres permítanme un ratito se coge aquí pasando a ver donde es el cruce donde va el cruce allí aquí va el cruce entonces usted pone acá más o menos por ahí se supone que aquí usted va a coser allí al poner esto recto solito se va armando estos tabloncitos va formando esos pliegues voy armando esto ahí voy armando esto ahí llega acá llega aquí a ese filo entonces aquí hace un piquete hace un piquete así para que pueda dar esto la vuelta al escote ahí ahí a forma da la forma y aquí usted corta un poquito más podemos cortarle por ahí corta recto entonces aquí hace un dobladillo pañuelo también y usted este poquito es encarujadito se nota que es así encarujadito ahí esto le va a caer así ahí cae y una vez que está hecho esto usted coge ay perdón se me está cayendo el cabello perdón entonces coge esto así y va ahí vea ya entonces ahí usted pasa un pespunte aquí así pasa un pespunte cose como es tela esto se le cae así se le va a caer así cuando ya se pone y le tapa esto si por eso dije puede dejar máximo dos y medio o puede dejar de dos centímetros el cruce usted deja de dos más angostito para que no se vea mucho ahí solo dos hay dos centímetros que quede bien finito esto allí sí miren ya y aquí pone el cuello y ya está su blusa y ya está ahí tenemos espalda y bendiciones así que ya saben cómo hacer sí y el cuello yo voy a dar un tip de ese cuello subiré solamente del cuello camisa con el con el gola encima sí bendiciones que Dios los bendiga sí sigan compartiendo sí muchísimas gracias por ese apoyo y vamos por más cada día vamos aprendiendo compartan y muchísimas gracias por ese apoyo por ver las propagandas y chao bendiciones un fuerte abrazo y chao bendiciones y chao bendiciones y chao bendiciones